buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una caja tenemos la posesión el origen del mal film dirigido por olé bornedal y protagonizada por jeffrey dean morgan kira sedwich gran show madison davenport y natasha calles con una duración de 92 minutos del género terror fue estrenada en el 2012 todo empieza con una mujer y ansia la que está de pie en su sala de estar mirando una vieja caja de madera con una escritura hebrea mientras susurra literaria frases en polaco que dicen jem touje selse que significa me comeré tu corazón es una caja muy linda todo eso sabiendo que la caja viene de una polonia de entreguerras la mujer se prepara para destruir la caja con un martillo pero comienza a temblar incontrolablemente la pobre mujer se queda paralizada por algo el lado izquierdo de su rostro comienza a inclinarse y luego se pone a hacer brindes en medio del salón después de eso quiere enseñarnos cómo salta por la habitación su hijo llega y encuentra a su madre herida inconsciente en el suelo ahora vamos al entrenador de baloncesto clay brennick que enseña a sus jugadores a jugar sin balón pues ya me dirás tú cómo van a aprender pero bueno ahora vamos a su esposa stephanie brennick que está terminando su divorcio para ir por caminos separados sus hijas emily y hannah ayudan a que está instalarse en su nuevo hogar durante el fin de semana entonces en una venta de garaje las hijas le dicen que se detenga para comprar una vajilla que en su caso no tienen la cosa es que las niñas se ponen a jugar con las cosas que hay allí emily agarra unos guantes y un sombrero y finalmente descubre una caja la misma de la sala de estar de la anciana mientras sostiene la caja emily mira por una ventana de la casa de una mujer al lado del vecino y la ve acostada en la cama ahora envuelta en vendajes y siendo atendida por una enfermera la mujer mira hacia afuera para ver a emily se obteniendo la caja y grita de horror sorprendiendo a emily le compra la caja los guantes y el sombrero pero el rastro de la vajilla luego descubre que no parece haber forma de poder abrir esa caja y hay algo dentro así que una vez estuvo abierta esa noche escucha susurros provenientes de la caja averigua y puede abrirla y encuentra un diente una polilla muerta una figura de madera y un anillo que comienza a usar emily se vuelve solitaria y su comportamiento se vuelve cada vez más perturbador incluso se vuelve posesiva sobre la caja a la mañana siguiente en la escuela ella le da dos guantazos a un compañero de clase con el que quería jugar con la cajita y eso le pasa por tocar cosas que no son suyas lo que resulta en una reunión con clave stephani la directora y su maestra la maestra de emily recomienda que pase tiempo lejos de la caja para que la deje en el aula esa noche cuando la maestra pudiendo estar en su casa sentada en el sofá delante de leche manía corrigiendo los deberes pues no está sola en el aula con la caja de las sorpresas entonces curiosa por los misteriosos ruidos de dentro de la caja la maestra intenta abrirla pero una fuerza malévola la arroja violentamente por una ventana emily le cuenta a clave sobre una mujer invisible que vive en su caja y que dice que en es especial entonces alarmado por su comportamiento clave intenta deshacerse de la caja durante su próximo fin de semana en la casa clave emily se enfada cada vez más con la desaparición de la caja y acusa clave de haberla bofeteado huye de la casa y recupera la caja la voz de la caja comienza a conversar con ella en polaco antes de aparentemente poseerla clave lleva la caja a un profesor universitario que le dice que es una caja de book que data de la década de 1920 se ve que se usaba para contener a adibus un espíritu dislocado tan poderoso como un diablo que llega a la casa y entra en la habitación de emily y leo un salmo el 91 hasta que una fuerza oscura laza al tanak a través de la habitación que decide viajar a una comunidad jasídica en brooklyn y se entera por el rabino jadok que canta riggi y muy bien por cierto que la posesión tiene tres etapas principales en la tercera etapa el dibuj se aferra a su anfitrión humano convirtiéndose en una entidad con él la única forma de derrotar al dibuj es volver a enterrarlo dentro de la caja mediante un ritual forzado esa misma noche parece ser que emily entra hambre y mucha es como si fuera un lobo famélico la madre que pasa por ahí lo ve todo y le dice que no son horas de comer y que si está bien y bueno muy bien lo tiene que estar con la voz que pone pero me parece que la madre no se está enterando mucho al día siguiente cuando está a punto de salir el novio de la madre está limpiando el coche tan tranquilo la cosa está en que emily le ha echado el ojo con emily ya de pie desafiando a bret resulta que empieza a hacer bastante viento y bret nota que empieza a sangrar de la boca cuando nota que bueno se le caen los dientes y aquí viene lo extraño el tipo arranca el vehículo y se va marcha atrás por la calle aún no sé por qué me parece que nunca lo voy a saber bueno tras un examen vas detenido de la caja jado se entera de que el nombre del dibujo es abizu o más conocido como el tomador de niños entonces emily tiene una nueva convulsión y la llevan al hospital para una resonancia magnética durante el procedimiento stephanie y hannah se horrorizan cuando ven la cara del dibujo en las imágenes de la resonancia magnética junto al corazón de emily clay y chadok se unen a la familia en el hospital e intentan realizar un exorcismo lo que resulta en una lucha entre cry y el dibujo pero la niña en el último momento se escapa y se mete de llenito en la morgue allí la encuentra clay y es atacada por ella pero finalmente logra devolverla de vuelta clay le pide a vizu que se introduzca dentro de él y que deje a la niña y la familia y ya doc regresan pues bien por suerte sobrevive al ataque pero emily le pasa el dibujo ya doc realiza un exorcismo exitoso a vizu emerge de clay y vuelve a meterse en la caja la familia se reúne con el amor de clay y stephanie reavivado ya doc se marcha con la caja en el vehículo de clay el cual le regala pero el coche es arrollado por un camión y lo mata la caja aterriza salvo a cierta distancia de los restos y se oye el susurro de abizu fin de esta historia la historia fue bastante atractiva y estaba ansioso por saber por qué estaba sucediendo todo esto particularmente los gráficos y hace que ahí definitivamente ayudaron a impulsar el género este del terror los ojos extremamente rodan los ojos extrañamente rodando hacia atrás las manos saliendo de sus gargantas y la sangre que goteaba a borbotones de las bocas eran algunas de las escenas exóticas lo que agregaba puntos al realismo para agregar a esto el lanzamiento violento del cuerpo al principio fue bastante gratificante lo que mostró algo interesante para la película pero desafortunadamente carecía de esa originalidad que es lo que hace falta hoy en día un poco más también tengo que admitir de todo corazón que la actuación fue brillante el mérito definitivamente es para natasha calis quien interpretó a emily la triste y poseída adolescente su postura rígida alma tensa y actitud agresiva se multiplicaron brindándonos una actuación inolvidable jeffrey dinborgan como clive me recordó bastante a nicolas que es en sus buenos momentos con su personalidad paterna y esa chispa de héroe mayor era aplaudible mi valoración de la posesión el origen del mal es de un 7 sobre 10 el final fue ambiguo donde en un momento pensaste que terminó pero no fácil lo que sucede dos veces pero en general este fue un thriller promedio que no te sorprende ni asusta por completo pero uno es sutilmente una historia fascinante con una actriz poderosa nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado